Estimadas familias, estudiantes, comunidad del Colegio Independencia, es muy grato para nosotros darle la bienvenida a esta actividad y en este año tan especial del Bicentenario, en el cual el nombre de nuestro colegio se viste de gala y quiere dejar una huella distintiva en cada paso que damos al lado de ustedes. Y en esta oportunidad, claro que sí, el Día de Logro 2021, en el cual les invitamos a poder apreciar y valorar el trabajo de nuestros queridos estudiantes en cada una de sus secciones que buscan validar el desarrollo de capacidades, el logro de competencias y la consolidación de la autoconfianza, pilares académicos indiscutibles y que forman parte de nuestra visión institucional. De esta manera, les damos la bienvenida entonces al Día de Logro 2021 del Colegio Independencia. Gracias por estar aquí. Adelante. Buenos días, queridos padres de familia, un buen inicio a nuestro Día de Logro 2021 del Colegio Independencia. Buenos días, queridos padres de familia, un buen inicio a nuestro Día de Logro 2021 del Colegio Independencia. Soy la maestra Erika Milagros Carrillo Vilar del primer grado A. Hoy presentaremos en el área de personal social. Dentro de las competencias del AVEA, desarrollaremos, construye su identidad, convive y participa democráticamente, construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos. Hoy día, nos trae, con su maqueta de una localidad, Luciana Antone y López Barahola. Con los trabajadores de la comunidad, nos presenta Antony Nan Chen Haohyu Oren. Manifestaciones culturales, a cargo de Micaela, Alessandra, Manchini y Rebata. La Mochila de Emergencia, a cargo de Fabián Evans Chávez Pizarro. Esta es la maqueta de mi localidad. Esta es mi casa y este es el centro de salud, donde trabajan los médicos y enfermeras. Esta es la camisaría y aquí trabajan los policías. Y esta es la municipalidad, donde trabajan los alcaldes. A dos cuadras de mi casa, cruzando la avenida. Se pueden controlar en la estación de los bomberos. Y por aquí pasan las personas, no por las líneas peatinales. Todas las noches, dos soldados cuidan el centro de salud. Las áreas verdes están en la avenida. Y aquí, todos los libros son los abuelitos, fueran de las casas. Es bueno tener áreas verdes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Todas estas personas son muy importantes para el Perú. Muchas gracias. Bye, bye. Hola. Soy Micaela Máñez. Soy el primero A. Hoy llamaré Cajamaca. Esta muñeca es la mujer Cajamaca. ¿Quién te regaló la muñeca? Mi abuela. Esta muñeca tiene la ropa tiquica de Cajamaca. Mi abuela maturó la muñeca y la cartera de Cajamaca. Muchas gracias. Mi S. Héctor. Chao. Para emergencias, debe que tener comidas que no hacen madrón, por ejemplo, el agua embotellada y no debe de ser agua del pan, no, leche, unos cerealitos y ahora vamos ropa, que también debe que se guíen. Debe que tener una matita que sirva con un abrigo, unas cosas de basura para que podamos encontrar algo, y debe que tener un pan, debe que tener algo de suquinada, algodón, las calles, porque son otro tipo de pan, y papel. Todo esto lo vamos a poner en nuestra mochila de emergencias. Ahora ya tenemos lista nuestra mochila de emergencias. Ahora ya lo vamos a poner en un lugar cercano de nuestro cuerpo. Chao, amiguitos. Y no olviden que también pueden crear su propia mochila de emergencias en casa. Chao, amiguitos. La educación física es una disciplina que trata de ofrecer una educación integral sobre el cuerpo humano, contribuyendo al cuidado de la salud. Con la materia de educación física, se busca educar a los individuos en el uso de su propio cuerpo, enseñándoles a mantener su salud física y corporal. Además, reciben formación sobre los diferentes deportes que existen, lo que les puede ayudar a practicarlos de manera segura. En las clases de educación física se aprende a llevar a cabo diferentes actividades que requieran de un esfuerzo físico sin dañarlos, ejercitar el cuerpo y a conocer nuestras limitaciones y logros. La educación física se contempla como un área esencial de la formación educativa, por todo lo que aporta a las personas. Lo más básico sería recalcar que ayuda a mantener la salud gracias al ejercicio físico, pero va más allá y aporta otro tipo de ventajas muy importantes para el desarrollo integral de las personas. A través de la educación física, se aprenden ciertos valores como la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Así como también combate el sedentarismo, muestra los beneficios de una vida activa, enseña a trabajar en equipo, aumenta la creatividad, muestra maneras de aprovechar el tiempo libre, ayuda a disminuir la ansiedad, el estrés o la depresión. Acompáñenme a observar algunas de las actividades físicas realizadas durante nuestras sesiones de clases. Acompáñenme a observar algunas de las actividades físicas. Acompáñenme a observar algunas de las actividades físicas. Acompáñenme a observar muchas de las actividades físicas. ¡Suscríbete al canal! 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 Así nomás, gracias, adiós. Buenos días, soy Lian Rosada y estoy en Plinay Año A. Hoy día voy a hacer un panqueque de colores. Ahora a repararlo. Cinco cucharadas de arena. Dos huevos. Un chorrito de leche. Media cucharita de polvo para unear. Un poquito de stevia al gusto. A licuar. Nos separamos de cuatro cazones. Tenemos alguna gotita de tinta. Alásate. Un poquito de maquillaje vamos a fríe. Tenemos el fuego con la ayuda de mamá. Echamos la maquillaje. Echamos un poquito de la mezcla. Y ya están los panqueques. Y lo acompañamos con Miei o Mapple. Gracias. 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 Nuestros estudiantes de educación primaria en el área de la ciencia de la CIE tienen como finalidad principal desarrollar un manejo de ciencias patinetes entre las tres competencias. MIEI y en la cabeza. MIEI y en MIEI. Y ya se ha habido con MIEI. Dentro de la competencia de la realidad está un guía de niños y métodos científicos para conseguir su conocimiento. Es que está un mundo físico bastante en el conocimiento de los seres vivos, materias y energía, biodiversidad y área de medio. Y que no el coste de sensación terminológica para resolver problemas de su tema. Nuestro sonido es el paro del agua a parte de su tía valentina de Petarací. Las características del agua, con nuestro alumno Vila André Mendoza Castañeda. El sistema sonido con alga remata para los llamados. Las paro del alumno por Adrián Santino Medrano Dami. Los domingos por Mateo Gabriel Palacios Martínez. Los domingos por Mateo Gabriel Palacios Martínez. Soy Sofía Valentina Choquecarasquilla del primer día de hoy. Hoy les voy a presentar los estados del agua. Primero obtenemos sólido, es cuando el agua está congelada. Algunos ejemplos son que lo podemos obtener de los glaciares. Sólido pasa al líquido. Es el agua que siempre bebemos. Lo podemos ver en las lagunas, en los mares, en los estanques y en los ríos. El líquido pasa gaseoso. Es cuando elimos el agua y el agua se evapora y de ahí tenemos el vapor. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes amiguitos, buenas tardes. Estoy en primer grado A. Mi nombre es Lilana de Mendoza Castañeda. No voy a identificar las características del agua. Amiguitos, el agua es el producto más importante del mundo. Sin ella no podíamos vivir. El agua es transparente, no tiene color y no tiene olor. El agua toma forma de lo que lo contiene. Por ejemplo, ponemos el agua en este plato, toma forma de plato. Y si lo ponemos en la botella, toma forma de botella. El agua no tiene color. Y si le hacemos esto, tendrá color rojo. También con limón. Y lo movemos. Se vea color rojo, ¿lo vieron? El agua no tiene sabor, pero si le ponemos el limón, tendrá sabor. Exacto. Está teniendo como pepejo. Y si le ponemos el café, tendrá mucho olor. A ver, le estoy poniendo café. Y luego vamos a ver el polvo. Pero, como ves, si quiere arriba, parece cerveza. El agua es el líquido más importante de la Tierra. Tenemos que cuidarlo. Gracias. Hola, mi nombre es Alba. Soy de primer grado A. Hoy, por el Día del Logro, vamos a hablar sobre el Sistema Planetario Solar. El Sistema Planetario Solar es un conjunto de planetas que gira sobre una órbita alrededor de la única estrella que se llama Sol. El Sol es una esfera grande de gas y fuego que nos proporciona calor y luz. El primer planeta es Mercurio, que está cerca del Sol, y es el más pequeño, pero es el más rápido. Y, por ende, es el más caliente porque está al costado del Sol. El segundo planeta es Venus, también conocido como el lucero del Alba, que es el más brillante y el más caliente. El tercer planeta es Tierra, donde nosotros vivimos. Tiene agua y vida. Tiene una luna y tarda 365 días en darle a vueltas. El cuarto planeta es Marte, también conocido como el planeta rojo. No tiene agua. Tiene dos lunas y hay actividad volcánica. El quinto planeta es Júpiter, tiene 67 lunas. Es el más pesado, también conocido como el planeta gigante. El sexto planeta es Saturno. Tiene anillos que giran a su alrededor. Es ligero porque está lleno de gas. El séptimo planeta es Urano, más conocido como el gigante de hielo. Tiene gases y líquidos y su rotación es de forma vertical. El último planeta es Neptuno. Está compuesto de gases y líquidos, más conocido también como el gigante azul. Y está lejos del Sol. Y esto es todo. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrián Santino Medrano Damil. Soy de primer grado A de primaria del Colegio Independencia. Y hoy haré las fases de la luna. Los materiales son cartón, una tabla de cartón, unas galletas Oreo y los forré. Y entonces, ya comenzaré a hacer las fases de la luna. Primero, he dibujado la Tierra y el Sol. Bien, comenzamos con las fases de la luna. Cuarto, cuando la luna tiene forma de C y la luna llena, cuando estamos en la oscuridad, ella nos alumbra y se puede ver toda. Cuarto, cuando la luna llena, cuando la luna llena, cuando se puede ver toda la luna, cuando se ve toda oscura la luna y no se puede ver nada. Y esas fueron todas las fases de la luna. Y entonces, ya me despido. ¡Adiós! Hola, soy Beto Palacios, de primer grado A. Y voy a presentar mi proyecto. Se llama Los Sonidos. Los materiales que te ofrezco para mi proyecto son 7 vasos, agua, pincel y temperas de colores. Ahora les voy a degustar los siguientes sonidos. Les recomiendo que lo hagan en casita. Es muy fácil y divertido. ¡Chao! Les damos una cordial bienvenida a nuestros proyectos por el día del logro. Es importante para el medio de matemática entender que las situaciones como acontecimientos significativos, dentro de los cuales se plantean problemas, cuya resolución permite que la área se sienten nuevas ideas. Y que las situaciones se van indiferentes con él. Veamos lo que nuestros medios han preparado para los días. Comprendimiento y reales. ¡Oye! Se llaman mejor implementar En 4 días y en 4 días, ¡Chao! Estaban especial, Los cuerpos geométricos, por nuestro alumno Víctor Pablo Llanos Martínez. Ahora, ¿cómo hacemos un cuerpo geométrico? Por Ariadna Antonella, Cotrina Huaymán. El reloj, por nuestra alumna Rasmide Yanira Barrera Luna. Buenos días a mí, buenos días compañeros. Soy Lian Paolo Rengifo Unifaz y este es mi proyecto de Día del Logro. Acá tenemos un ejemplo. Somos llevando. 35 más 17. Primero sumamos las unidades. 5 más 7 es 12. Vamos a hacer 12 acá. Ahora, bajamos las unidades. Y ahora subimos las decenas. 3 más 1 es 4. Con la llevada, 5. Entonces, 35 más 17 es 52. Gracias. Buenos días, mi hijo María José. Buenos días, Guzmán del primer grado A. Y voy a hacer unos ejemplos sobre mayor que menor que igual a... El número 6. El número 34. En el caso, un 3. 4 es mayor que 6. 6 es igual. El número 34. El número 34. El número 34. Me llamo Valentina Milandro, zambor de cocina. Estoy en el primer grado A. Hoy les voy a enseñar un tiempo. La tiendita de Valentín. ¿Compras? ¿Me puede dar dos muñequitos de Navidad? Ok. ¿Cuánto cuesta el muñequito? El muñequito cuesta... Cada uno cuesta cuatro soles. Ok. ¿En total serían? Ocho soles, señora. Ok. A ver, le voy pagando. Con diez soles. ¿Cuánto cuesta el muñequito? ¿Cuánto cuesta el muñequito? ¿Cuánto cuesta el muñequito? Dos soles. Aquí tiene. Gracias. Voy a llevar pollo, por favor. El pecho de pollo. ¿Cuánto está? Diez soles. Te vas cobrando un billete de veinte. Gracias. Diez. Diez soles. Gracias. También me voy a llevar choclo, por favor. Ok. ¿Cuánto está? Dos soles. Te pago con diez soles. Ok. Ocho. ¿Qué billetes me va a dar? Cinco, uno y uno y uno. Ah, ok. A ver, por favor. Mi muñequito, por favor. También. ¿Te haces, va? Por supuesto. Sí. Hola, soy Víctor Pablo, y en los martínez, el primer grado. Hoy les voy a hablar sobre los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son aquellos que tienen volumen y ocupan el lugar en el espacio. Estos son el cubo que tiene seis caras cuadradas que son iguales. El cono, que tiene una base circular y una punta. El cilindro, que tiene dos bases circulares. La esfera, que tiene, que es un cuerpo redondo y puede rodar. El prisma, que es un poliedro y tiene dos caras iguales. La pirámide, que tiene un polígono de base. Sus lados son triángulos y se unen en la punta. Ahora veamos estas figuras que tienen las formas de los cuerpos geométricos. Aquí hay un dado que tiene la forma del cubo. Aquí yo tengo mi cubo. Lo dejo por aquí. Aquí hay un gorro de fiesta que tiene la forma del cono. Yo aquí tengo una vela que tiene la forma del cono. Aquí hay un tarro de leche que tiene la forma del cilindro. Aquí yo también tengo un tarro de leche que también tiene la forma del cilindro. Lo dejamos por aquí. Aquí hay una pelota que tiene la forma de la esfera. Aquí yo también tengo mi pelota. Lo dejamos por aquí. Aquí tenemos una caja de medicinas que tiene la forma del prisma. Aquí yo también tengo mi caja de medicinas. Lo dejamos por aquí. Aquí tenemos una pirámide que tiene la forma de la pirámide. Y aquí yo tengo mi pirámide. Soy Ariadna Cotina Guamán. Les voy a hablar de las figuras geométricas. Acá tenemos prisma, el cilindro, cono y cubo. El cubo tiene seis caras. Seis caras. También tiene doce aristas. También tiene ocho vértices. Que son estos puntitos. Y por último vamos a hacer un cubo. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Rashima Guerrera Luna y estoy en Primero A. Hoy día les voy a enseñar mi proyecto de reloj. Primero necesitamos un pedazo de cartulina en forma de círculo. Necesitamos tijeras, goma, chinches mariposas, chapitas, flechas, un zapito para decorar y los números de papel. Yo les voy a mostrar mi reloj. La flecha chiquita rosada indica la hora. Y la flecha verde grande indica los minutos. A las siete de la mañana me levanto, me alisto y tomo desayuno y entro a clases. A las ocho entro a mis clases. A las una y media termino mis clases y me alisto para almorzar. Y a las tres entro a mitad de comunicación. Y a las seis espero a que mi mamá venga de trabajar para hacer mis tareas. A las ocho como y más, listo para dormir. Gracias y poner atención a este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!